Hola, ¿cómo están? Buenos días. Partiendo, partiendo este webinar, el primero de un ciclo que va a estar haciendo en Teleempresa. Yo agradezco la invitación de todas maneras de ser el primero que abre los fuegos acá. A ver, algunas cosas formales. Si se fijan, debajo de la pantalla dice descargar archivo. Ustedes pueden descargar el PDF que va a estar ahí apoyándonos en la presentación y lo pueden ver después y el show de energía, lo que sea. Este webinar queda grabado entero, o sea, lo que hable yo más el PDF para hacer visto después on demand. O sea, lo ven en la noche en la casa tranquilo, lo ven mañana, lo comparten por ahí o lo que sea sin ningún problema. Abajo de esto hay una especie de chat donde ustedes pueden estar haciendo preguntas. Yo honestamente no las voy a estar mirando ahora, pero está Nicolás Rencorez de Teleempresa aquí al lado mío. Él va a estar moderando eso. Me está generando un documento por acá para otro computador que hay acá. Y después cuando terminemos, esto es bien breve, yo como para que les quede clarito, soy del estilo acelerado, vertiginoso. Entonces esto es como bien rápido, es un rápido resumen sobre cómo usar las redes sociales para tu empresa. Entonces las preguntas después, Nicolás las va a seleccionar, una, dos, tres, cuatro, cinco, las que alcancemos a contestar. Y eso, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Entonces partimos, así podemos ser puntuales. Yo tengo que estar haciendo aquí un clic. Ahí está, perfecto. Yo esta cosa me la robé. Me la robé de una de las presentaciones de la audición de hoy, de Intel. Una de las necesidades para el emprendimiento. ¿Por qué? Porque esta es la clave. Estar online siempre. Eso, de eso se trata esto. La mejor ayuda para la empresa, sea el tamaño que sea, desde lo ejecutivo, hacia sus clientes, hacia sus consumidores, sus proveedores y colaboradores, es estar online siempre. Comunicado con todo, con el equipo de trabajo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, para llegar a ese punto tuvimos que pasar un montón, un montón de cosas. Van a estar de acuerdo conmigo, que Internet nos cambió la vida, nos cambió a todos, para siempre. No se va a ir nunca a Internet. Internet llegó para quedarse, absolutamente. Ahora, la tecnología nos regaló herramientas, nos regaló los computadores, los desktop, los notebook, los netbook, nos regaló los smartphones, nos regaló los tablets, nos regaló herramientas para, precisamente para eso, para generar contenido. Ahora, en las redes sociales, estás lleno de personas como tú, como yo, como todos, que como clientes hablan y opinan respecto a múltiples temas. Estos temas incluyen tu marca. Ellos comparten, comparten absolutamente, todo el día están compartiendo. El verbo compartir debería ser el primero que nosotros entendamos para meternos bien en el asunto de redes sociales. Ahora, muchos gerentes a mí me han dicho muchas veces, no, Roberto, nosotros no estamos en las redes sociales. ¿Saben qué? La noticia es que sí están en las redes sociales. Participes o no de las redes sociales, tu marca está en las redes. Están hablando de ti, de tu producto, de tu empresa. Están hablando de lo que está haciendo. Fíjense, este cuadro que yo puse ahí recién. Podemos redondear un poco. El 80% de los consumidores confía en las recomendaciones. Solo el 14% confía en la publicidad. Cuando yo empecé en este trabajo hace mucho tiempo atrás, esto era exactamente el revés. La gente de verdad nos creía, los publicistas, les creía a las empresas sobre las bondades de un producto. Pero ahora, cualquier campaña millonaria que estemos viendo que está en televisión, en prensa, en vía pública, en radio, en revista, cualquier campaña millonaria se desarma con un comentario. Por ejemplo, de una chica que en Facebook pone, Gaya, me compré el famoso labial no sé cuánto. Es pésimo, me duró media hora. Cualquier campaña millonaria se destroza con un comentario en Facebook. ¿Por qué? Porque acuérdense, el 80% de los consumidores confía en las recomendaciones. También esto funciona al revés. Cualquier comentario positivo en las redes respecto a un producto va a hacer que todos esos pares confíen en la recomendación de esa amiga, de ese conocido. ¿Ok? Hay que tener mucho ojo con eso porque la publicidad, la gente se demora en entenderla sobre todo. Ahora, los móviles, estas maravillas que nosotros los caballeros tenemos en el bolsillo y las señoritas en la cartera, van a ser el principal medio de conexión a internet. O sea, nos vamos a seguir comunicando vía internet con los computadores, los notebooks, los desktops y todo eso. Pero los móviles, yo digo que el 2016, 2017, por ahí, van a ser el principal medio de conexión a internet. Imagínense la oportunidad de negocio que tenemos acá. No se trata de que nuestra empresa tenga un sitio que se pueda ver en un smartphone, sino que la aplicación esté hecha para eso, para los deditos gordos ahí en las pantallas. No es que así tú se veas, sino una aplicación que sea vilosa, que sea inteligente. En un país de 16 millones, un poquito más de habitantes, tenemos 22 millones de celulares activos. Este es un dato duro de la industria. Porque, no sé, ¿cuántos somos los chilenos? Yo les acabo de decir, yo era de los optimistas, que pensábamos que éramos 17 millones. Pero en realidad somos 16 y tanto, estamos un poco flojos los chilenos. Los usuarios de internet, los usuarios, los que tenemos acceso a internet, no significa que todos tengan banda ancha en la casa, sino que acceso. Por ejemplo, un chico tiene acceso a su universidad, el niño tiene acceso a su colegio, el hijo mayor en la casa de la polola, el papá en la oficina, o en un cybercafé a 300 pesos la media hora. Acceso a internet tenemos 9,8 millones de chilenos. No es mucho, ¿eh? Estamos bastante mejor que varios vecinos. Pero todavía nos falta mucho por hacer, la brecha digital realmente grande, a mí se me aprieta el corazón con esto. Pero por lo menos ya estamos avanzando en eso. Más o menos, de los 9,8 millones, 2,7, casi 3 millones, compramos por internet. Otra oportunidad de negocio interesante. Si tu empresa está en internet y tú vendes productos, lo que tienes que hacer es poner un carrito de compras cuanto antes. Porque los 3 millones que somos hoy, que compramos por internet, digamos en la multitienda, Riffle y Palabella, París, o lo que sea, o los más titucos en Amazon, en iTunes, o en Ebay, vamos a hacer 9 millones. Esto es una tendencia real, no es algo que yo creo que va a pasar en el futuro. Esto es una... es un hecho real. Cada vez más gente compra en internet. Vamos a hacer. Todos los que tengamos acceso, vamos a comprar por internet. Todos los sistemas de encriptación cada vez funcionan mejor. Por lo tanto, si vamos a hacer, todos los que estemos conectados, vamos a estar comprando por internet. A mí me encanta esta noticia. Nuestro bienamado LUN, la última noticia, publicó esta noticia en julio del 2008. Éramos 2 millones de chilenos en Facebook. Ha pasado un poco el tiempo. Y podemos ver que ahora, que estamos en marzo del 2013, somos 9 millones 506 mil chilenos con perfil activo en Facebook. Esto es absolutamente impresionante. Estamos aquí, sí, mucho mejor que muchos países del planeta. Porque la proporción, más de la mitad de los habitantes en Chile, casi todos los que tenemos acceso a internet, tenemos perfil en Facebook. Entonces, ¿cómo se pelea con esto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se combate esto? Un medio tradicional que vende 30 mil, 40 mil, 50 mil ejemplares de algo, un diario, un domingo, una revista. ¿Cómo pelea? ¿Cómo se puede competir con 9 millones 506 mil chilenos en Facebook? Difícil. Eso donde hay que estar es en las redes. Ahí tenemos que estar. El dato está diariamente en checkfacebook.com. Ahí lo pueden ver allá arribita. Dice www.checkfacebook.com. A mí me interesa mucho la cosa que está un poco aquí y que yo agrandé recién. Fíjense que hay un poquito más de mujeres que de hombres, lo que es concordante con la población real del país. Lo interesante está abajo, en el cuadro. Ahí la gran mayoría de los auditores de hoy día seguramente está ahí naranjito, entre los 24, los 35, tal vez un poco más. Yo estoy por allá, por allá arriba. Lo interesante está en esos dos primeros slides de la torta, donde están los de 13, 15, 16, 17. Esos son los nativos digitales. Casi ninguno de los que está viendo este webinar hoy día conectado es nativo digital. Somos todos inmigrantes digitales. Nos encontramos con internet ya creciditos. Los nativos digitales son los que nacieron, a lo mejor con Google en la casa, con Facebook a un año de vida, porque su mamá le hizo un perfil que en la foto del perfil colocó la ecografía. Entender que los nativos digitales son los que van a gobernar este mundo nos obliga a tratar de entenderlo. Yo puedo hacer una campaña publicitaria para personas de 30, 40, 50, para adultos de la tercera edad, incluso para jóvenes de 20 años. Pero una campaña para chicos de 13, 15, 16, no sabemos cómo son. No sabemos qué piensan. Estos chicos ven tele, leen el diario, ven las noticias. Yo no tengo todas las respuestas. Pero por ahí es donde tenemos que entender. Hay que tratar de entender que un chico que hoy tiene 16 años, en dos años más, va a ser capaz de casarse sin permiso, divorciarse sin permiso, hacer una empresa sin permiso a su papá o ir preso si comete un delito. Eso le va a pasar en dos años más. Hoy tiene 16. Es un nativo digital y no tenemos idea cómo negociar con él, cómo venderle, cómo entenderlo. Ahí tenemos una pega muchísima. Hay que tratar de, imagínense esto, el presidente de este país, el que va a ser presidente, hoy está ahí en las redes sociales. Es parte de los nativos digitales. Cuando uno empieza a comprender esa tendencia, dice, ah, esto es serio. ¿Me entienden? A mí me apasiona el tema esto de las tendencias. Pero por ahí es donde viene la cosa. Para allá es donde se va a ir. ¿Qué hace esta gente? Genera contenido como loco. Comparten fotos, videos, eventos, informes de compra. Gaya me compré. Gaya me encantó. Gaya me cargó. Comparten noticias, novedades. Se fijan que ahora la gente dice, yo no veo noticiario porque son muchas malas noticias, lo que sea. Pero se meten a Facebook, se enteran del Papa, se enteran de un video, se enteran de lo que dijo el diputado o lo que no dijo. Sin ver noticias. Están participando de todo esto. Más de la mitad esta gente se conecta todos los días y al menos una vez al día. Y eso es mucho. Eso es absolutamente muchísimo. Yo postulo que las redes, todos los medios sociales ya hace rato que dejaron de ser una moda, una pérdida de tiempo, son una parte fundamental de la manera como nos comunicamos. Eso es lo que hay que entender. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se convive entonces con las redes sociales? Si esto ya no es la cosa que el chico de la casa está chateando con los amigos. ¿Cómo se convive? Yo quiero invitarlos a cambiar el verbo. Yo no quiero convivir. Yo quiero aprovechar las redes sociales. Quiero que mi empresa gane plata. Quiero que hacerme conocido. Quiero que la gente hable de mis productos. Porque ahí es donde se están transando las cosas. Entonces, ¿cómo se aprovechan las redes sociales? Eso es lo que estamos todos juntos en esta invitación. Siempre se ha dicho comunicarse es una oportunidad. Tener redes es una oportunidad. Claro que es una oportunidad. Tener presencia digital es una oportunidad. Pero ¿saben qué? Para un profesional o para una empresa. Esto es una obligación. No es una oportunidad. No estar en las redes hoy día. No estar por un sitio web. Es un suicidio comercial. No sirve. Si hace 10 años me hubieras invitado. Tú que me estás mirando hoy día. Roberto, hagamos una empresa buena, ganemos plata, pero no tengamos teléfono. Yo te habría dicho estás loco. Pero hoy día tú me dices Roberto, hagamos una empresa, una agencia o lo que sea. No estemos en las redes, no tengamos sitios web. No se entiende. Esto no es una necesidad, no es una oportunidad. Es una obligación. Tal como lo estamos planteando acá. Ok. Ahora, entonces, ¿qué nos ofrecen las redes? ¿Qué ofrecen? ¿De qué nos sirve todo esto? Mira, en este cuadro, ver un poco las redes principales. Facebook, Twitter, Pinterest. ¿Qué es Pinterest? Bueno, tenemos que saber, pues. Y ahí está YouTube y los sitios con formato blog. Ninguna de estas ideas es una idea normal. Son todas ideas locas, desquiciadas, que lograron meterse en la imaginación, en la imaginería, en el día a día de los habitantes de este mundo. Y si está, si la gente está en las redes, las empresas tenemos que estar ahí. De eso se trata. De eso se trata. Yo quiero darle una rápida mirada a lo que son las redes hoy día, en la forma más resumida posible. Porque hay que tratar de entender para dónde viene y para dónde va esta micro de las redes sociales. Facebook tiene mil millones de usuarios. Un poquito más. El dato que hace un mes. Mil millones de usuarios. Son varios países. Chile tiene 16 millones de habitantes. Nueve conectados. Mil millones. Si Facebook fuera un país, sería el tercero. Estaría China, India, Facebook y Estados Unidos más debajo. Es mucha gente compartiendo cosas. Ahora, ¿qué nos ofrece Facebook? Lo básico. Dos cosas. Perfiles humanos y páginas de empresa. También se puede hacer grupos, causas y otras cosas que para el área comercial no nos interesa tanto en esta vez. Aquí uno. Suba información, interactúa. No es sólo para vender. No vender en las redes. Vamos a estar explicando por qué. Esto sirve para interactuar. Entonces, veamos, por ejemplo, las páginas de empresa tienen estadísticas gratuitas. El dueño, el cliente, el gerente de marketing de una empresa. Ve estadísticas diarias al minuto de todo lo que está pasando con su fanpage, con su página de empresa. Miren ese cuadro que está ahí. Yo puedo saber qué edad tienen mis fans, mis seguidores. Desde qué ciudad se conectan, qué idioma es su computador. ¿Qué edad tienen? Si hago una aplicación, puedo enterarme cuando su cumpleaños. Puedo escribirle, puedo hacer un montón de cosas. Los perfiles humanos no hacen esto. Los perfiles humanos son para personas, para Roberto, para Nicolás, para el que sea. Las empresas deben tener fanpage. Son esas que tú le pones me gusta, no amigo. La carnicería copito no puede ser mi amiga. Yo tengo que ser su seguidor. ¿Ok? Para entender eso es básico. Aquí podemos ver el perfil de una chica cualquiera, Carolina, que tiene una foto, que está postulando sus cosas ahí. Aquí otro perfil, por ejemplo, Rodrigo Maragallo. Hay un señor que está ahí puesto, tiene una película que seguramente le gusta mucho, está compartiendo cosas normalmente. Eso es lo que está haciendo. Pero miren acá. Coca-Cola. 63 millones de seguidores que conversan con una bebida de 500 pesos en la lata. ¿Por qué siguen a Coca-Cola? ¿Venderá Coca-Cola? ¿Venderá bebidas? No. Conversa, instala atmósfera, genera espacios de conversación. Eso es lo que hace Coca-Cola, que hace que la gente la siga. Yo muestro muchos ejemplos siempre en las charlas que hago. Quiero mostrar, por ejemplo, ahí está la fanpage, la página de empresas de Intel. 400 mil y tantos seguidores que están ahí conversando con Intel. Veamos los grandes, grandes, grandes. Las multitiendas. Si los grandes... ¿Por qué yo muestro ejemplos de empresas grandes? Me han dicho muchas veces eso. Porque las empresas grandes, las multitiendas por ejemplo, son las que tienen más plata, los que tienen mejores departamentos de estudio, gerentes mejor pagados, todos compobrados en VA y qué sé yo. Si esta gente está ahí es porque saben para dónde va la micro. ¿Ok? Eso es lo que uno siempre tiene que mirar lo que hacen los grandes. Fíjense esa palabra. Más de un millón de seguidores en Facebook. Es mucha gente que está ahí. Mira, París por ejemplo. Otro. Más de un millón de personas que están conversando. Ripley. Que ahí está haciendo sus cosas. Eso es lo que está pasando. Entonces, esta tienda que yo estoy mostrando ahí en este momento es una tienda de una compañera de una alumna mía en una universidad que hago clases, donde ella vende ropa usada a sus compañeros. Tiene las mismas garantías, las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones que cualquier de las otras páginas de la multivienda que les acabo de mostrar. Ella vende y vende bien gracias a su página en Facebook. Eso es lo que pasa con esto. Cuando uno lo empieza a entender, dice, ah, o sea, cualquiera puede estar vendiendo aquí. Sí, señor. Cualquiera puede estar haciéndolo. Su empresa tiene que estar acá. Vemos una rápida pasar a Twitter. A mí me encanta Twitter. Yo estoy enamorado de Twitter. Es todo lo que quieran decir en 140 caracteres. Es... Ahí se me saltó esto. Ahí sí. Todo lo que quieran decir. Hay más o menos 500 millones de personas en el mundo que tuiteamos. Más o menos 2 millones en Chile. Fíjense que aquí cómo conviven famosos, famosillos, desconocidos, empresas, marcas. Ahí está, por ejemplo, el Twitter de Fernando Pausen. O ahí está Mauricio Bustamante. La Soleado Neto, que es la persona más seguida en Chile. Más de un millón de seguidores en Twitter. Tiene más que el presidente que está ahí, Sebastián Piñera, que todavía está por los 900.000. Está llegando. Pero volvemos a lo mismo. Están las grandes acá. Se estafa la vela. Está... Todas las bolsiciendas están aquí. O ahí hay un supermercado que está Jumbo, por ejemplo, que está Unimar, que está París, que está todo el mundo. No están vendiendo directamente. Un supermercado no puede decir, tengo tomate a 2.000 pesos. Me llegaron los tomates, en un pasillo puedo achetar los tomates. No. Están generando espacios de conversación. Nadie quiere seguir un latero que venda todo el día. Fíjense que ahí no dicen stress. Dicen leche nido. O sea, más allá de ser el Twitter de una empresa. Son Twitter de marca. Volvemos a lo mismo. Ahí no dicen stress. Dicen es café. ¿Se fijan? Ahí está el Twitter que hace Intel Empresa. Está dándole un soporte súper bueno a las pymes, a las empresas medianas, grandes, a todas. Siempre está posteando cosas. De eso se trata esto, de participar en las conversaciones. Se fijan que ahora podría haber un Twitter de una gran empresa, una gran corporación, pero también de una marca. ¿Y por qué no de un personaje? ¿Se acuerdan, por ejemplo, con soltero otra vez? Cristina Moreno. Tenía Facebook. La gente le comentaba. Ella decía, voy a salir con monitos. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué me dicen? Personajes. Pueden estar interactuando con el resto de los clientes y consumidores. ¿Para qué eso usa Twitter? Para construir relaciones. Para tener feedback. ¿Qué quieren los clientes? ¿Qué no quieren? ¿Ok? Gracias. Para generar tráfico. Se genera mucho tráfico en los sitios. Ahora se comparte mucha información. Muchísima. A mí me gusta mucho Twitter por eso mismo. Se construye comunidad. Puedes conocer de verdad quiénes son tus clientes. ¿Quiénes son? Aquí los ingenieros comerciales me odian por esto. Pero aquí dejamos de tener unidades. Aquí no hay grupo socioeconómico. El porcentaje no. Aquí estamos hablando de quiénes son. ¿Qué quieren? ¿Dónde están? Aquí hay personas con nombre y apellido. Y esto me interesa. ¿Ok? Ahora. Pinterest. Esta nueva red social que a mí me gusta mucho. También tiene... Es muy buena. Es una plataforma súper visual. Muy visual. Se comparten imágenes. Eso es lo que hace. Tiene links. Muy fáciles de usar. Se comparten intereses. La gente se agrupa por intereses. Las cosas que le gustan visualmente. Hoy tiene un crecimiento de más del 2000% en menos de un año. ¿Para qué se usa Pinterest? Para compartir imágenes. No hay que pensar. No hay que escribir. No hay que poner un estado en Facebook o un tweet en Twitter. Se comparten imágenes relevantes. Me gusta esto. Ay qué lindo este pantalón. Me gusta esto. Mira este personaje. Mira esta niña guapa. Mira este guapo. Eso es. Se genera muchísimo tráfico a los sitios. Muchísimo. ¿Sabes cómo les digo yo? Más del 2000%. Para la gente es muy fácil. Es un click que está pin. Está piñado. Pin en inglés significa alfiler. Son como esos tableros de corcho donde uno pone un pin. Donde uno pone fotos. Donde uno pone mensajes. De eso se trata Pinterest. Es súper extremadamente entre mío. Yo tengo algunos ejemplos ahí de Pinterest. Mira lo que hace el Banco de Chile. Volvemos a lo mismo. Porque están los grandes en Pinterest. Porque ellos saben para dónde van las cosas. ¿Banco de Chile en Pinterest? ¿Y qué está haciendo? Ahí estamos. Tengo una mirada después. De nuevo. Ripley que le hizo una carpeta a los cuatro rostros. En este caso ahí está la Díaz de Valdés, la Boloco Chica, la Maca Pizarro, la Honor Varela. Con cosas como que ellas eligen para... de cosas de gusto. Muy visuales. Es absolutamente visual Pinterest. Esa es una de las gracias que tiene que a mí me gusta mucho. Una viña como Causinho Macul está posteando en inglés porque su mercado es Estados Unidos y Europa. Y por eso está compartiendo cosas ahí en Pinterest. Yo tengo un caso de éxito. Una tienda, Lua, que es de Temuco, que jamás ha gastado un peso en marketing tradicional que solo está en Facebook, en Twitter, en Pinterest y vende. Y vende bien. Porque la gente está en las redes. Lua sabe dónde está la gente y está posteando cosas ahí. Es un caso de éxito súper interesante. Una mirada rápida a YouTube. Recién estuvo de cumpleaños YouTube. Ocho años. Hoy es el segundo motor de búsqueda del mundo. ¿Se han fijado que la gente busca en Google y después busca en YouTube? Ocho años de una idea loca. Es un sitio donde la gente sube videos para que otras personas las vean. ¿Y cuánto cuesta? Nada. Es gratis. Es una maravilla. Y el segundo motor de búsqueda mundial. Ya quisiera yo haber tenido esa idea. Lo bueno es que los videos se pueden insertar en otros sitios. No hay mejor plataforma hoy día para viralizar contenido rápido. Rápido. Es una cosa impresionante. Se pueden viralizar, obviamente, noticias. Todos los medios están con un canal en YouTube donde tú puedes ver las noticias buenas, las noticias malas y todo. Hasta el caso de Gana Style tiene 1.400.000 visualizaciones de un video que lleva meses, meses posteado. No tiene años. No tiene años. Tiene meses. Un caso más local. Adiós tía Patti. Miren ahí la cantidad de visualizaciones que tiene. Esto fue posteado en noviembre. Si no me dio recién. Entró recién a las redes. No lleva nada. Y ahí está. La señora famosa hace jingles. Participa en campañas. Es una de las gracias de YouTube. Que se viraliza rápido. ¿Cómo se puede usar YouTube por empresa? Podemos hacer videos cortos. No tienen que ser chistes. Las cosas que se viralizan rápido no siempre son chistes. A veces son cosas ingeniosas e impactantes sobre tu marca. Es como hacer avisos de televisión pero pensados para internet. La gente los ve. Si les gusta va a compartirlo. Los va a enviar a sus contactos y se genera gran impacto. De eso se trata esto. La gente viraliza muy rápido en YouTube. Último. Formato blog. ¿Qué significa esto del formato blog? Un blog tiene que estar en internet. Me refiero a un sitio con formato blog. No estoy hablando de esos blogs. Los pensamientos de Marianita o de Robertito. Así que nadie le importa. Estoy hablando de un sitio con formato blog. Hoy el 80% de los medios locales. Estamos hablando de Emol, La Tercera, Terra, El Mostrador o todos los medios. Excepto Loon que publica un PDF. Tienen formato blog. O sea que la información es presentada en orden tecnológico. Tiene links a otras fuentes y permite comentarios. O sea la gente opina. Este es un país opinante. Nos encanta hablar de fútbol, de mi Chile, de reality y de qué sé yo. De lo que sea opinamos. Entonces eso es lo bueno. Yo te voy a mostrar ejemplo también muy rápido. Es el caso Firewire de unos buenos amigos de Leo Prieto y compañía Betazeta. Que está en el blog más famoso de tecnología en Latinoamérica. Ahí está. Siempre está posteando cosas de interés del área tecnológica. Pero miren esto. Ahí hay un sitio con formato blog de Monela. No vende margarina. Está hablando de estilo de vida. Cuida tu corazón. De vida sana. Eso es lo que está haciendo. Hay por ejemplo otras empresas como Kentucky, que tiene un sitio. Está hablando de que PlayStation Network vuelve a la red. ¿Por qué está hablando de una consola si ellos venden pollos? Porque el público objetivo de ellos, de Kentucky, que vende estos pollos, son los que les gustan las consolas. ¿Me entienden? No es que los gerentes de marketing se volvieron locos. Hipogloss. Todos sabemos lo que es Hipogloss. Una cremita para las guaguitas. ¿No es verdad? ¿Por qué está hablando ahí de que el prenatal? ¿Por qué está hablando del fuel? Porque muchas mujeres en edad fértil, que son las que se preguntaron por el prenatal, fueron a preguntarle a Google prenatal en Chile, no sé qué cosa. Uno de los resultados fue Hipogloss, que está generando contenido de valor para sus consumidores. Si esto fuera, por ejemplo, información de hombres, así entre comillas. Neumáticos, de Firestone. ¿Cuál sería la noticia? La noticia sería, por ejemplo, las chicas de la Fórmula 1. La combinación perfecta. Chicas y neumáticos. Carrera. Eso es el tema. Una viña no tiene que vender vino. Tiene que hablar de maridaje. Cómo combinar vino una comida, una lasaña boloñesa, con qué vino. Ese es su tema de conversación. ¿Me entienden? Para dónde va a generar espacios. De eso se trata. Cedal, que es un champú que vende Unilever, empresa gigantesca por lo demás, tiene un sitio con formato blog que ahí está hablando. El final de soltero otra vez. ¿Por qué uno está vendiendo champú? ¿Me entienden? Todo esto tiene que ver con una única premisa básica, tal como dice ahí. Entregar valor. De eso se trata esto. Entregar valor. Ahora, y tiene que haber convergencia. ¿Qué significa convergencia esa palabra media rara? Todo debería respirar un aroma corporativo. ¿Me entienden? O sea, lo que yo veo en los sitios, tengo que ver en las redes. Yo tomé el ejemplo recién de Cedal. Ese es el sitio de Cedal. Tiene sus pestañas, con su información y qué sé yo. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver lo que hace en Twitter, lo que hace en Facebook, lo que hace en su canal en YouTube. No está poniendo sus comerciales. Está grabando sus eventos y los está mostrando ahí. Está mostrando vida social. Ellos tienen un súper buen sitio ahí en Pinterest, donde pone la gente que va a los eventos y qué sé yo. ¿Y cómo lo viralizan? El que más viraliza eso es el que aparece en la foto. Ellos sacan fotos de los eventos, dicen, vamos a publicar esta foto aquí en Pinterest.com slash Cedal, Cedal Chile. La gente va a verlo y la misma gente viraliza en sus perfiles en Facebook y Twitter. Dicen, mira cómo salí, mira cómo salimos acá. Muchos hacen lo mismo. Parcarautos hacen lo mismo. Gente que está en el boulevard comiendo aparece en Pinterest y es de la gente que más los viraliza. De eso se trata del aroma corporativo que yo les hablo. Ese es el valor que podemos entregar al generar contenido en red. Esta palabra mágica, red, es una palabra mágica. Ahora, ¿qué es esto de las redes? ¿Cómo se comparte en red? Mira, ¿para qué sirve una red? Esto es como el credo. Nos permite generar conversaciones, manejar crisis. ¿Recuerdan un par de crisis hace poco? El Jumbo, la encontraron unos ratones ahí en el Jumbo Bilbao. ¿Dónde publicó su declaración? En Facebook. ¿Dónde la Polar sacó su primera declaración? En Facebook. No en el Mercurio. El público era Polar. ¿Dónde está? En Facebook. Eso es. Por lo tanto, se puede conocer tendencias, dirigir tráfico, tráfico a tu sitio. Eso es lo que estamos haciendo. Se pueden testear productos. ¿Qué les parece esto? ¿Qué prefieren? A o B. La gente opina, la gente comenta, la gente comparte. Se pueden organizar concursos, promociones. Fidelizar a los primeros 10 seguidores de Facebook que hayan. Hagan esto. Si eres seguidor de Facebook, en mi café, el primer café es gratis. La primera cerveza es gratis en un pub. ¿Cómo se sabe? Dame tu nombre, un notebook y no sé si eres seguidor o no. Y si no eres, ¿qué haces ahí mismo? Eso es fidelizar. Se puede incentivar, motivar, sobre todo reconocer. Publica las fotos de tus ganadores ahí, con el premio, contento, con el gerencia al lado. A la gente le gusta que la reconozcan. De eso se tratan las redes hoy en día. De estar presente, de estar ahí. De eso se trata. Ahora, esta red funciona y ¿cómo la hago? Tú la construyes, la alimentas día a día. Llama a los amigos. Tú la desarrollas. Tú la relacionas. Pide ayuda. Las cosas no se hacen solas. Pide ayuda. Hay gente allá afuera que sabe mucho sobre cómo construir redes. ¿Ok? Ahora, esta es una red de una persona, de un ser humano. Yo. Así como un yo cualquiera. Seguramente tiene Twitter, tiene Facebook, tiene un canal en Youtube, donde publica los videos del gato, o de la abuelita, o de los comerciales que le gustan. Tiene un perfil en Pinterest, donde comparte así las imágenes en 7 días. Linkedin, un día vamos a hablar de Linkedin, los perfiles profesionales. Si esto lo hace una empresa, no tiene ninguna, 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 absolutamente ninguna diferencia. Es exactamente igual. Igual tiene Twitter, tiene Facebook, tiene un sitio con formato blog. ¿Ok? De eso se trata esto. Ahora, cuando esa empresa es descubierta por Google, ahí comienzan las ligas mayores, como me gusta decirlo a mí. Hoy, en el mundo real, allá afuera, sin contacto estamos muertos. Los contactos son absolutamente imprescindibles. Imprescindibles. ¿Y qué pasa en el mundo virtual? Es exactamente lo mismo. En el mundo virtual sin contacto estamos muertos. ¿Cuál es tu contacto? Google, ese es tu contacto. ¿Saben, amigos míos? Si lo único que yo me gustaría decirles es que se tienen que llevar una diapo instalada, después de todo este webinar, de esta conversación que hemos tenido acá, yo les podría decir eso. Hoy día, si Google no puede encontrarse, de verdad, de verdad, nadie lo hará. Nadie lo hará. Eso es. Si Google no puede encontrarse, nadie lo hará. Lo bueno es que la tecnología le permitió a las empresas cambiar esta realidad. Cambiarla absolutamente. Ese es el poder de las redes. De estas famosas ideas que yo les traje acá. y que se dan a entender qué hacer, qué no hacer. El poder de las redes es ese. Ese es. Hoy día no podemos no estar. Yo me pasé un poco los minutos, pero ahí estamos, ya estamos listos. Este es el primer webinar, tal como le dije yo, de una larga serie que va a estar haciendo en Teleempreso. Yo sé que Nicolás tiene algunas preguntas ahí, así que podemos hacer eso. Hay algún dato que no se me puede olvidar. Una cosa. También es de una formalidad. Cuando terminemos esto, que nos faltan dos o tres minutos para contestar algunas preguntas. No se vayan al tiro. Les va a aparecer una encuesta que para nosotros, para la gente de Teleempreso, para mí mismo, que hago webinar, que hago charlas. Es súper interesante una encuesta de satisfacción. ¿Qué les pareció la plataforma, las preguntas, el relator? También hablen bien de mí. Y de eso se trata. Contesten la encuesta porque nos va a servir. Ok. Voy a ver lo de las preguntas, a ver qué estaba pasando acá. Ok. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y principalmente mujeres. ¿Las empresas saben ese dato? Claro que lo sabemos. Yo tengo una experiencia de publicidad que manejamos esos datos. ¿Saben qué? Yo tengo un consejo también para varios. De verdad que en las redes sociales es fácil subirse, es fácil estar, pero igual no la dejen a cargo de novato. El chico que está haciendo la práctica no es el mejor personaje para manejar las redes sociales. Tiene que entender un poco más de marketing, de comunicaciones, de un montón de cosas. No tengo nada contra los estudiantes en práctica. Yo también fui un estudiante en práctica alguna vez hace mil años. Pero aprendí. Y aprendí así, de a poco. ¿Cómo se aprende esto de las redes sociales? Leyendo, aprendiendo, uniendo puntos. No hay un libro. No hay un libro. No hay un libro de Twitter o un libro de Pinterest. Uno aprende viendo lo que hacen los otros, lo que hacen los grandes. Sabemos que la mayoría de la gente joven es la que está conectada. Claro que sabemos. Y de eso se trata. De entender. Y quiero redondear la idea de novato en las redes sociales. Si tu empresa va a salir mañana entrevistada en el diario, en una revista o en la televisión. ¿Quién va a ir a contestar las preguntas? ¿El chico práctica? ¿El gerente de marketing? ¿El dueño? ¿El que más sabe de la empresa? Por ahí es la respuesta. Las redes sociales, lo mismo que salir en la tele o salir en una revista. Estás al aire. Por lo tanto, el que esté a cargo de las redes, o es una agencia digital, o una agencia tradicional con un departamento digital. Chicos que están saliendo de las universidades y que tienen cultura digital para poder manejarla. ¿Ok? Por ahí es la cosa. Ahora, Gabriela nos hace una súper buena pregunta porque en el caso de productos tangibles los ejemplos son claros. Para vender tomates, bebidas, lo que sea. Pero quiere saber qué sucede con servicios específicos como educación, universidades. Gabriela, es exactamente lo mismo. Fíjese, el papel que están haciendo casi todas las universidades, las grandes, los institutos más pequeños, los colegios. Están su público. ¿Cuál es el público objetivo de una universidad? Hoy. De cualquier universidad. Los chicos que están en tercero y cuarto medio, tienen 16, 17, 18 años. ¿Dónde están? En las redes. Yo no digo que están en Facebook. Están ahí en las redes. ¿Dónde están los nativos digitales hoy en día? No lo sé bien. Tenemos que averiguarlo. Pero el mejor canal para hacer publicidad para una universidad ¿Será la tele? ¿Será un diario grande? No sé. Tenemos que conversar mucho por eso. ¿Los chicos de hoy, 17 años, ven tele? No lo sé. Hay respuestas para eso. Pero de que están en las redes, sí están en las redes. Para eso tenemos que ir dirigiendo la artillería. No se olviden, porfa, de contestar la encuesta porque nos interesa muchísimo. De verdad nos interesa mucho. Yo creo que ahí ya estamos. Ya estamos, Nicolás. Ya, que bueno. Tengo aquí a Nicolás, que es el que me está marcando los tiempos y todas las preguntas. No se olviden el webinar que ha grabado. Queda grabado aquí. Les vamos a indicar bien después la dirección. Lo pueden ver en la comodidad de su casa. Después en la noche, en la semana. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por la sintonía, por el rating de hoy día. También ante la empresa por la invitación. Me gusta que las empresas grandes estén preocupadas de donde vienen las cosas. Y yo feliz de estar aportando con eso. No me queda nada más que decirles que gracias por estar. Vamos a estar ahí conectados. Buenos días. Que sean felices. Gracias. Chao. 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 Gracias.